Es que los migrantes no generan problemas, los migrantes huyen de problemas y llegan a nuestro país huyendo del hambre, de la miseria, muchas veces de la guerra, de la violencia, del acoso, por esa razón están aquí. Y entonces lo primero que hay que hablar es de valores y de ética. ¿Qué valores tiene una mujer que representa institucionalmente a la Comunidad de Madrid cuando vincula migración con delincuencia? Es que es una falta de responsabilidad y de valores absoluta. Por lo tanto, lo primero, humanidad. Humanidad cristiana, yo la apelo a la señora Ayuso, a la humanidad cristiana, que por cierto es un valor que define al Partido Socialista desde sus orígenes. Solidaridad, integración, cohesión social. Pero segundo, economía. No solo valores del humanismo, la economía. Es que no vamos a ver ni un euro de pensiones, nadie de nuestra generación, si no es gracias a la migración en este país. Es que no tendríamos un crecimiento económico al doble de Europa si no fuera por la migración. No tendríamos récord de generación de empleo si no fuera por la migración. No tendríamos las cifras que tenemos económicas. De ninguna manera. Es que hace falta esa migración. Yo me encuentro, cuando me reúno no solo con ONG, sino con empresas en la Comunidad de Madrid, permanentemente me dicen lo mismo. No tenemos gente para trabajar. Es que el reto de este país es cómo incorporar a muchísima gente de otros países que nos aporta talento, esfuerzo, compromiso, para ponerlo al servicio de la cohesión social y del desarrollo económico del país. Es que ese es el reto y no al revés. Y Ayuso no solo demuestra una falta de valores y de humanismo terrible, sino que demuestra una falta de visión económica y de estrategia para su región. ¡Gracias! ¡Gracias!